¡Suscríbete al canal! Como Erick subieron la misma fotografía con la descripción contigo hashtag fe. Después de 6 años de relación, esta pareja decidió dar el siguiente paso. Ellos se conocieron en 2014, cuando Erick asistió a una obra de teatro en donde salía Fernanda. Erick asegura que en cuanto la vio, no pudo resistirse ni un segundo y le habló de inmediato. Un año después ellos salieron a cenar y posteriormente decidieron hacer oficial su noviazgo. Hay algo que vale la pena mencionar. Cuando vemos a Fernanda Castillo en la televisión, en películas o en series, sí podemos decir es una chulada, es una guapísima, está increíble, tiene un cuerpazo y demás. Cuando la vemos en las revistas, probablemente estén un poquito photoshopeadas. Que le quiten o le agreguen uno que otro detallito. Pero yo, honestamente, que he tenido la oportunidad de ver a Fernanda Castillo en persona, actuando en una obra de teatro, la cual ella protagonizó llamada Hoy no me puedo levantar. Te puedo decir que estas fotografías e imágenes de Fernanda no le hacen justicia. Tú en cuanto la ves, dices tremendo mujerón. Está guapísima, tiene un cuerpasazo, es súper talentosa y vale la pena mencionar que baila y canta muy bien. Como era de esperarse después de anunciar su compromiso, tanto sus seguidores, familia y compañeros del medio les desearon lo mejor y festejaron su felicidad a través de los comentarios. Uno de los comentarios fue de su gran amiga Angelique Boyer, quien no dudó en felicitar a esta pareja diciendo Felicidad, amor, complicidad, equipo, compañía. Todo lo mejor del mundo es lo que les deseo. Fernanda y Eric, felicidades. Gracias por aceptar todo el paquete. Somos muchos, ja, 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 cuñado. Abrazo y bendigo esta unión. Los quiero con todo el corazón. Fernanda Castillo y Eric Heiser conforman una de las parejas más sólidas en el medio artístico mexicano, pues realmente esta pareja se ha mantenido alejada de los escándalos y rumores. Además de que sus carreras sí que se han consolidado al participar en importantes series, las cuales se han exportado a muchos otros países. Por su parte, Fernanda Castillo tiene pendiente su próxima intervención en la segunda temporada de la serie Monarca, producido por Salma Hayek, mientras que su ahora prometido Eric Heiser acaba de trabajar con la producción de Telemundo, la cual se titula Presa Número 1, además de que ha participado en otras sagas como el Octavo Mandamiento, la Zaparicio, Sensei e Ingobernable. Pero si todavía no conoces muy bien a Eric, el ahora prometido de Fernanda Castillo, aquí te voy a dar toda su información. Él tiene 39 años de edad y nació en Querétaro. Eric ha salido en varias telenovelas, algunas de ellas han sido Cambio de Vida, Dulce Amargo y La Hermandad. Por su parte, en sus redes sociales, hablando específicamente de Instagram, Eric cuenta con más de 400.000 seguidores, quienes están pendientes de todos los proyectos que realiza este histrión. Y es que definitivamente si algo le podemos aplaudir a Eric, es que él cuida cada detalle relacionado con su trabajo para no afectar su relación. Esto es todo lo contrario a lo que hacen otros artistas, quienes de plano hasta viven de los chismes y los escándalos. Por si fuera poco en redes sociales, Eric ha demostrado todo el amor que siente por Fernanda, ya que se expresa demasiado bien de ella. Una de las palabras más bonitas que le haya dedicado, fue cuando cumplió años a finales de marzo, donde le demostró el gran amor que siente por su ahora futura mujer. En su cumpleaños, Eric escribió, Feliz cumpleaños vida de mi vida, que tus días estén llenos de amor, de sonrisas y de todas las cosas buenas que has sembrado. Gracias por ser mi compañera de vida, mi cómplice, mi amiga, mi gran maestra y el amor de mi vida. Te amo con el alma. Para anunciar el compromiso, la pareja compartió la misma fotografía en blanco y negro, donde claramente el protagonista es el tremendo anillazo que se ve en el dedo anular de Fernanda. Realmente esta noticia nos cae bastante bien a todos nosotros, ya que estamos viviendo una situación en la cual, lamentablemente todos tenemos que estar encerraditos en nuestras casas. Y mínimo que estos famosos salgan con esta notición, a más de uno nos alegra el día. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios cómo te imaginas que será la boda entre Fernanda Castillo y Eric Heiser. Recuerda que subimos videos todos los días y para que no te pierdas ninguno de ellos, lo único que tienes que hacer es darle click en seguir en nuestra página en Facebook. Mientras que en nuestro canal de YouTube, le puedes dar click al botón de suscribirte que está aquí abajo. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés siempre bien informado de todo lo que pasa en el medio del espectáculo. Nos vemos muy pronto. Bye.